199 años de independencia y libertad. Ahora, el fervor patrio no está en las calles. Está en el corazón de cada guatemalteco que enaltece el nombre de su patria con trabajo, responsabilidad y compromiso. Ese amor por Guatemala está en las manos del médico, en la mirada del adulto mayor, en la unión familiar, en el empeño del emprendedor. En el trabajo del agricultor y en la paciencia del educador. Nuestros ideales siguen firmes para seguir trabajando por Guatemala, para que siga libre, soberana e independiente. Nuestros ideales siguen firmes para seguir trabajando por Guatemala, para que siga libre, soberana e independiente. Nuestros ideales siguen firmes para seguir trabajando por Guatemala, para que siga libre, soberana e independiente. No profane jamás el verdugo, ni hay esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera. Libre al viento, tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento, tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tú puedo con ánimo fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda, el arado que el suelo fecunda, y la espada que salva el honor. Nuestros padres lo echaron un día, encendidos en patro ardimiento, y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor, que de patria en enérgico acento, dieron vida al ideal redentor. Esto enseña pedazo de cielo, en que prende una nube su albura, y hay de aquel que con ciega locura, sus colores pretenda manchar. Pues tus hijos valientes y antiguos, que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea. Si defienden su tierra y su hogar, nunca esquivan la ruda pelea. Si defienden su tierra y su hogar, que es tan solo el honor, su alma idea, y el altar de la patria su altar. Si defienden su hogar, recostada en el Ande soberbio, de los mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro, que adormeces del bello quetzal. Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege tu suelo. Ojalá, que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Ojalá, que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. En sus alas, levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre en verdad. Gracias por ver el video.